El primero de los centros que visitó el cartero real fue el Colegio Santa Rita de Campamento, donde estuvo acompañado por la Teniente de Alcalde Pilar Núñez y por la Concejal María Ángeles Córdoba, quienes disfrutaron del ambiente de fiesta. Núñez también se desplazó al Colegio San Bernardo de la estación donde hubo una participación activa de Lampa del Centro. El Teniente de Alcalde, Delegado de Fiestas, José Antonio Rojas, quien agradeció a todos los implicados, asistió a la visita del cartero real en el Colegio Maestro Apolinar de San Roque, donde resaltó que se trata de la primera de las actividades que lleva a cabo su departamento de cara a estas fiestas de la Navidad, entre las que destacan la fiesta infantil del 3 de enero y la cabalgata de Reyes el día 5. Intentando no molestar mucho en los colegios y es una satisfacción grandísima ver las caras de los niños, cómo depositan su carta en el buzón de los carteros reales y lo que espero es que esto, además de la alegría de los niños, pasen a las casas y vayamos levantando poco a poco esta crisis y que nos está fastidiando. Espero y deseo felices fiestas a todos los sanroqueños y sanroqueñas. El recorrido del cartero real en esta jornada del miércoles finalizó en la Escuela Infantil Payasines de la Estación de San Roque, donde fue recibido por los pequeños en el patio de la guardería. En cuanto a la jornada del jueves, el cartero real estará en el Colegio Gloria Fuertes de Cuadiaro a las 9 y media de la mañana, en el Colegio Gabriel Arenas de San Roque a las 10, en el Colegio Cartella a las 12 y también al mediodía en el Colegio Barbésula de San Enrique. El cartero real cerrará su periplo por las guarderías y colegios sanroqueños el viernes día 19. A las 10 estará en el Colegio Santa María la Coronada, también a las 10 en el Colegio de Taraguilla y a las 10 y media en la Reina Juana de San Roque, a las 11 en el Villa Carmela de Puente Mayorga y a las 11 y media en la Peque Guardería de Miraflores. A la misma hora en el Peter Pan de Taraguilla y finalmente a las 12 de la mañana en el Colegio Sagrado Corazón de Puente Mayorga.